BIOAPP Cansada, sobreexplotada y prácticamente marchita, la Tierra deja de producir oxígeno y la naturaleza se vuelve estéril. Pero BIOAPP está preparada. Esta corporación desarrolla bioimplantes para modificar las funciones vitales del cuerpo humano y adaptarlas al nuevo orden. Así, la humanidad vence a la falta de oxígeno y el fin del mundo se convierte en un día más. BIOAPP se expande incorporando biointernet a sus implantes, así como su producto estrella, el holograma por radiofrecuencia. Ahora las personas pueden cambiar su apariencia física con un solo botón. La sociedad foto de perfil es una realidad. Los gobiernos, unidos, prohíben la biodesconexión y cualquier fuente alternativa de creación de oxígeno, conservando clandestinamente sus últimas reservas en un lugar, la suite presidencial del burdel más exclusivo de la Tierra. Allí nació Lilith, la única persona sin implantes que aún puede respirar. Una niña sin inocencia, obligada a entregar su cuerpo hasta el fin de sus días, encerrada en la prisión más bella del mundo. Y ahora en 4 Televisión, tenemos que hablar de Adrienne K., el artista digital más cotizado del momento, y de Eva, su preciosa mujer y representante, porque su relación parece haberse roto después de casi 10 años. Se rumorea que los problemas han nacido desde que se encargan de un proyecto confidencial para BioApp, pero la pareja evita hacer declaraciones de ningún tipo. ¡Eso sí! No todo son malas noticias para Adrienne, ya que su última colección de flora digital pasa de los 30 millones de descargas. Decora tu casa o tus salvapantallas con estas flores del pasado por tan solo 100 cibercoins. Simulación de olor incluida. ¿Quieres descargar el archivo? ¡Conectando! ¡Espera, por favor! ¡Espera, por favor! ¡Espera, por favor! ¡Descarga completada! ¡Por aquí, por favor! ¡Gracias por contratar los servicios de Lili! Últimamente está muy demandada. ¡Espera, por favor! ¡Espera, por favor! ¡Espera, por favor! Solo hay una regla. Si la golpean, no le deje marcas, por favor. Recuerde que ella no usa bioapps. Su piel es auténtica y no podemos modificarla digitalmente. Lilith le espera. Disfrute. Escaneando. Espera, por favor. Pasa, por favor. Gracias. Estás en tu casa. Escaneando. Me llamo Lilith. ¿Y tú? Mejor sin nombres. Oye, ¿tú no sales en la tele? No. Eres el artista. Pero tranquilo, sé guardar un secreto. Ven, no seas tímido. ¿Tú sabes a lo que me dedico? Mira. Simulación animal 1. Soy el primer digitalizador de seres vivos. La simulación es perfecta. Pero bueno, he venido por esto. Hasta que me hablaron de ti, esta sonrisa era la representación emocional más pura que poseía para encontrar la solución. ¿Solución a qué? A las bioapps. Fallan al procesar los sentimientos. Así que sonríe, por favor. Ahora no. ¿Quién era? Nadie. ¿Lo intentaste con ella? Simulación Eva. Eres preciosa. No, no. Ven aquí. Cargando. Sonrisa. Mírame. Mírame. ¿Te gusta? Sonríe. Sonríeme. ¿Por qué no me sonríes? ¿Por qué no me sonríes? ¿Por qué no me sonríes? ¿Pero tú entiendes que no puedes obligarme a sonreír? ¿Tanto te cuesta? ¿Piensas que estoy aquí por gusto? Yo no he dicho eso. ¿Y qué has dicho? Mira, no tengo implantes porque me tienen aquí encerrada. En tres años hacer a otra niña limpia y ya está. Otra muñeca rota. Yo no sabía eso. Todo te da igual. No es verdad. ¿Cómo me llamo? Sois todos iguales con esas aplicaciones que nos dejan sentir nada. Quítatelas y mírame. Sabes que está prohibido. ¿Tú quieres que sonría? Pues no hay otra opción. Adrien, nadie sabe qué ocurrirá si te desactivas en esta sala. Pero si te marchas, ¿qué sentido van a tener tantos años de dolor? ¿Qué harás el resto de tu vida? ¿Conoces a alguien que lo haya hecho antes? No. Yo tampoco. Cuidado, no te desconectes. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Adrien! 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 ¿Cómo estás? Bueno, ahora hazme reír. ¡Venga! ¿Y ya está? ¡Adrien! 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 ¡Aun! ¡Adrien! 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 ¡Adrien!